Música Desde la Facultad de Ingeniería queremos invitarte a construir la Venezuela que todos deseamos y así, juntos, superar las adversidades que vivimos. El trabajo no será sencillo y los resultados no se verán de forma inmediata, pero con dedicación y compromiso podremos lograrlo. Para esto nos reuniremos aquí, en nuestra universidad, del 2 al 9 de mayo, para crear soluciones y proponer proyectos y así, juntos, lograr el país que queremos. Participa. En LUCAP se asume el reto país.